Amigos de toda Venezuela, les habla desde el exilio, este compatriota para decirles que en Alianza Bravo Pueblo estaremos siempre dispuestos y resueltos a participar y a luchar a favor de todos aquellos eventos y acciones que apunten a lograr la libertad de Venezuela. En esta etapa o coyuntura se requiere una estrategia que parta de la premisa de que encaramos una asterosa narcotinería, una corporación criminal, aparejada con cárteles de droga, coludida con las transaccionales del terrorismo y promotora de una operación de legitimación de capitales que ha transformado a nuestro país en la lavandería más grande del mundo. Se trata de un régimen opresor, acusado de ser perpetrador de crímenes de lesa humanidad, autores de un saqueo financiero sin comparación en la paz de la tierra y responsable de una catástrofe humanitaria que hunde a Venezuela a millones de compatriotas en la pobreza y entonces espanta a más de 7 millones de deambulan despavoridos por el mundo. Esa técnica realidad exige con urgencia una dirección política capaz de configurar una estrategia coherente que puedan apalancar líderes, libres de sospechas, de ser infiltrados, colaboradores o promotores de odios. Mientras tanto, la verdad hay que admitirla, el dictador se atrinchera en la situación de los poderes públicos y todo por obra y gracia de esos islaces. En algunos casos, ajenos e infernidades, pero sí conectados desvergonzadamente con despropósitos colaboracionistas y artificios de infiltrados que le sirven a la tiranía sin reparar que grupos sectarios como el denominado G4 se van quedando aislados en la soledad de sus errores. Mientras tanto, lo que más duele es que inexplicablemente Venezuela se ve como un país con su cuello reducido a un moridero de pobres y desolados. Es hora de entender la urgencia de poner las riendas de nuestra lucha en las manos de líderes diligentes que no se agoten en batallas estériles ni pastoreando rencores. Venezuela clama por una dirección o liderazgo colectivo dispuesto o idóneo a pasar por encima de las penurias y que sea apto para someter las tormentas de odios que nos extravían oscilando entre respaldos maníacos y silencios fatídicos. La unidad es más que un montón de rostros congelados en un retrato. La unidad es compromiso, es determinación, determinación a posponer ambiciones de orden personal para privilegiar la idea suprema de primero liberar a Venezuela, reconstruir la república, rehacer sus instituciones, sacar a la gente de la incertidumbre, del desconcierto, de la miseria, de la pobreza y después todo lo demás. Bien sabemos que los diálogos con esta tiranía son una mampostería de la que se aburra el régimen que nunca cumplirá los compromisos que además no asumen y que pensar en elecciones libres no es más que una quimera mientras la tiranía controle las instituciones que no responden a la soberanía popular como es el mamotreto del Consejo Nacional Electoral. El Alianza Bravo Pueblo respaldó la continuación de la presidencia interina en el entendido de que feneció esa figura funesta del gobierno parlamentario que secuestró las potestades atribuidas constitucionalmente a Juan Guaidó para que cumpliera la misión impostergable de liberar a Venezuela para luego instalar un gobierno de transición. Esperamos que Juan Guaidó de ese paso, mientras sus colaboradores rinden cuentas al país de sus actos y presentan planes conforme a los cuales sea posible constituir una unidad auténtica, sin sectarismo, sin sometimientos a agenda oculta, que sepa canalizar la esperanza y el coraje de los venezolanos y al mismo tiempo administrar con inteligencia y buen tino el colosal respaldo internacional. Insisto, urge una conducción de la resistencia depurada de infiltrados colaboradores y odios que son los grandes obstáculos para alcanzar la libertad de Venezuela. Seguiremos insistiendo en la aplicación de sanciones individuales, en la consolidación del cerco antinarcótico y esperanzado con el juicio final en la Corte Penal Internacional, no con ánimo de venganza, pero sí con sed de justicia. Desde luego que debemos organizarnos adentro retomando las movilizaciones a la par de que los millones de venezolanos que integramos la diáspora sumamos nuestras manos y nuestro esfuerzo para volver a encender muy pronto, todos unidos, el sol de la libertad de nuestra querida Venezuela. Arriba corazón, que Dios bendiga a nuestro querido país. Arriba corazón, que Dios bendiga a nuestro querido país.